¿Por qué estudiar en una universidad británica? ¿Por qué vivir un año en Reino Unido? ¿Y por qué el esquema de becas Shivney? Primero, ¿por qué estudiar en una universidad británica? Porque las universidades en Reino Unido son entre las mejores del mundo. Pero, según el último estudio, la universidad de Oxford salió como la mejor universidad del mundo. Mejor que Harvard. Mejor que nosotros en otros países. Y otras 17 universidades británicas se encuentran en la lista de las 100 mejores universidades del mundo. Entonces, ahí hay una gran calidad. Son universidades, sobre todo a nivel de posgrado, muy internacionales. Desde la Gobernación, estamos convencidos de que el conocimiento y la innovación son herramientas imprescindibles para el desarrollo de nuestro pueblo. Y estamos buscando las oportunidades para que nuestros jóvenes profesionales puedan salir del país para especializarse y potenciar su carrera, aportando luego con ideas y trabajos al agradecimiento de Santa Cruz y de Bolivia. En este afán de lograr estos objetivos, hemos establecido contacto con diversos países. Y estamos en la búsqueda de firmar convenios con instituciones académicas del exterior. En este sentido, lo que tenemos el agrado hoy es de presentar, en esta oportunidad, contar con las becas completas de estudios en Gran Bretaña para especializaciones de posgrado. Estas becas proveen una oportunidad única para la formación de líderes, quienes en pocos años serán los encargados de tomar la aposta en la conducción de nuestras instituciones, además de abrirse todo un abanico de posibilidades, vinculándose con otros líderes de todo el mundo, sin dejar de mencionar también el gran valor que cuenta poder salir de nuestra frontera y aprender de otras culturas. Agradezco una vez más la presencia de instituciones académicas, de gremios profesionales, porque son justamente el canal que nosotros queremos potenciar para que se difunda este tipo de información y que cada vez más jóvenes cruceños y bolivianos puedan aprovechar estas oportunidades.